...incluso el reloj y otros elementos que llevaba. Venía del banco y cuando estaciona el auto ahí a 30 metros, me bajo, hago unos pasos y me aparece por detrás un hombre armado que me dice, dame todo, dame todo, si querés pasar unas buenas fiestas, dame todo. Fue una siesta de terror la que vivió este comerciante de pasaje Pérez al 36 de Barrio Independencia. Un trámite que no pudo hacer en el banco lo obligó a volverse con la recaudación de Navidad. Cuatro personas que se movilizaban en dos motos lo asaltaron a cara descubierta y amenazándolo con armas le robaron más de 60.000 pesos y documentación. La verdad que hice yo, atiné, esperé dos segundos a que venga y después veo una persona por el otro lado y uno por delante que también venían armados. Le doy el bolso, uno de ellos después grita y me dice, dale el reloj, le doy el reloj, dale el celular, no, por favor, dale el celular, le di el celular también. Lo veo a Juan, un vecino que estaba acá, que estaba mirando todo y de repente cuando ya los ladrones estos estaban yendo, Juan lo veo que entra así de golpe, digo, se le metieron a la vinería de él y por suerte no, se ve que siguieron de largo. Y cuando veo, los tipos los estaban apuntando, los tenían encañonando, cuando salgo yo, los tipos me miran y se van, me apuntan con el arma y se van. Fue cosa de segundos, diez segundos. ¿Vos antes ya los habías visto acá por la cuadra, por la zona? No, 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 nunca, nunca. La primera vez que veo esas motos, a estas personas, porque no pasa, mirá que pasa el moto por acá, pero ellos nunca los vi por acá. Los comerciantes de la zona denuncian que no hay control policial y que frecuentemente son víctimas de asaltos. La siesta que es de la una a las tres de la tarde es tierra de nadie, porque no ves un patrullero, no hay nadie, o sea, el pasaje queda totalmente vacío. La verdad que es una frustración terrible lo que uno siente, ¿no? Aparte del desánimo, del desarraigo, que te saquen todas las cosas, todas tus pertenencias, da bronca y que te quedes sin nada, mirando a cualquier lado y lamentablemente, como te dije recién, en enero de este año también sufrí un asalto muy parecido y no pasó nada, como espero, no sé, ruego Dios que acá pase algo, lo encuentren. Sé que el dinero nadie me lo va a devolver, ¿no es cierto? Pero al menos que encuentren a estos tipos o que le pongan un límite, no puede ser. La inseguridad que se está viviendo no dan ganas ni de trabajar ni de nada, o sea...